Te acaricias la barbilla, asientes con seguridad, escuchas con interés, pero en realidad no te estás enterando de nada. Todos nos hemos visto en medio de una conversación de actualidad sin tener ni puñetera idea de lo que se habla. Por eso, hoy en Hace la Lista te traemos algunos temas que debes conocer para no quedar como un idiota. ¿Qué pasa si juntas las palabras inglesas written, bretaña, y exit, salida? Pues que tienes como resultado lo que sucedió el 23 de junio de 2016, el Brexit. O lo que es lo mismo, Gran Bretaña le dijo goodbye a la Unión Europea. Todo empezó cuando el entonces primer ministro David Cameron cedió a la machacante presión del UKIP, un partido populista y conservador que no quiere oír hablar del club europeo, ni mucho menos de la entrada de inmigrantes a Gran Bretaña. Y como fueron tan pesados con todo esto, Cameron terminó convocando un referéndum en el que los británicos votaron no a Europa. por un apretadísimo 52%. Más de un año después, podemos decir que la jugada les ha salido irregular. En este tiempo, la libra esterlina ha sufrido un par de derrumbes importantes, la inversión de capital extranjero ha caído en picado y el aumento de ataques xenófobos y racistas en estos países se ha multiplicado. Ellos autodenominan Estado Islámico, sus siglas en inglés son ISIS y muchos medios de comunicación y políticos les llaman DAESH, un acrónimo despectivo que no les reconoce como Estado. Pero no te líes, aunque te suenen de forma distinta, estos tres conceptos significan lo mismo, barbarie. Se trata de un grupo terrorista que nació como una escisión de Al-Qaeda en Irak, que sigue una interpretación radical e inhumana de la ley islámica, la Sharia, y cuyo objetivo teórico es formar un califato por todo el norte de África y Levante. Sus estremecedores ataques en Occidente pueden ser desde paquetes bomba en transportes públicos hasta asesinatos con arma blanca a plena luz del día. Así son los culpables de crueles atentados como el atropello masivo que conmocionó Barcelona en agosto de este año. Además, DAESH está presente en el conflicto bélico de Siria, donde sus ideas extremistas y su propaganda sangrienta les ha hecho ser el objetivo común del resto de bandos. Y seguro que en las escenas de Nochebuena de los últimos años no te has librado de las acaloradas discusiones sobre el independentismo catalán. Por un lado está tu tío materno, ese que dice que por razones históricas, culturales y económicas, los catalanes tienen todo el derecho del mundo a montárselo por su cuenta y dejar de ser españoles. Además, ese tío tuyo defiende a capa y espada lo que hizo el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, cuando convocó una consulta general para saber qué opinaban los catalanes de todo esto. Y por otro lado está tu tío paterno, que se niega en rotundo y quebrama al escuchar la palabra independencia. El argumenta, mientras pela una gamba, que sería un proceso ilegal porque va en contra de lo dicho por la Constitución Española de 1978. En este documento se deja bien claro que todo el territorio español pertenece por igual a todos sus ciudadanos y por tanto si hubiera que hacer un referéndum sobre la independencia de uno de sus territorios habría que preguntarle a todos los españoles. Y ahí la cosa cambia mucho. Sería casi imposible que el resto de la población permitiera que una de sus comunidades autónomas más ricas dejara de ser parte del país. ¿Y tú? ¿A cuál de tus dos tíos apoyas? Y ahora nos vamos un poquito más lejos, a unos 40 años luz. Año luz arriba, año luz abajo. A esta distancia la NASA ha descubierto algo que parece de ciencia ficción, pero que es ciencia pura y dura. Siete planetas de aproximadamente el mismo tamaño de la Tierra orbitando en torno a una débil y minúscula estrella llamada TRAPPIST-1. Ya te suena más, ¿no? Exacto, son esos famosos exoplanetas de los que tanto insta hablar en febrero de este año y que sacaron el lado más Spielberg de toda la humanidad. Y oye, normal que lo haya hecho. Según contaron los científicos, tres de ellos podrían albergar vida. Pero agárrate porque podríamos descubrirlo en mucho menos de lo que pensamos. De aquí a 20 años. De ser así, quedaría resuelta una de las grandes preguntas de la humanidad. ¿Estamos solos en el universo? En cualquier discusión de sobremesa que se precie tampoco puede faltar lo que está pasando en Venezuela en los últimos meses. Todo empieza con el odio eterno entre el chavismo, ahora representado por el presidente Maduro, y la oposición, partidos políticos como Primero Justicia o Voluntad Popular, que desde hace mucho están organizando protestas en las calles para echar a Maduro a patadas. Y como el presidente se dio cuenta de que estas manifestaciones eran cada vez mayores, decidió tomar una decisión sospechosa. La creación de una Asamblea Nacional Constituyente. Algo así como un grupo de personas, en teoría elegidas por los venezolanos, cuya misión era redactar una nueva constitución. Lo que pasa es que la oposición se huele que esto solo es una estrategia de Maduro para hacer la constitución que a él le dé la gana y así perpetuar su poder muchos años más. Y este es el motivo por el que últimamente no haces otra cosa que escuchar hablar de todos esos violentos enfrentamientos entre manifestantes y policía en las calles de Caracas. Y como sabemos que estás harto de que tus amigos X no dejen de hablar de blockchain, deja que te explique en qué consiste. Este sistema es algo así como un libro de contabilidad colaborativo entre muchísimos ordenadores y donde se registran con absoluta fiabilidad cualquier transacción que se realiza entre dos partes. Mira, te traduzco. Imagínate que quieres enviarle dinero a través de internet a ese hermano tuyo que vive al otro lado del Atlántico. Hasta hace muy poco la única posibilidad era confiar en una plataforma, un tercero, que le hacía llegar la cantidad. Pero con blockchain esa transferencia queda registrada en una enorme cadena de ordenadores que colaboran entre sí, de forma que la información nunca podría ser borrada o manipulada. Vamos, como en una caja fuerte en la que no hay lugar a malos entendidos ni fraudes. Y ya te puedes imaginar la infinidad de aplicaciones prácticas que tiene esto. Trámites burocráticos, registros de cualquier tipo, voto electrónico, compras por internet, transferencias… En serio, el blockchain mola mucho y va a cambiar el mundo. Dicen que en la vida lo importante es tener salud, dinero y amor. Pero como en EEUU las dos primeras van de la mano, lo que Obama consiguió en 2010 fue un verdadero milagro, el Obamacare. La reforma sanitaria que pretendía universalizar el sistema sanitario de este país. La idea no pintaba fácil. Como aquí no existe ese servicio público y gratuito, el plan tuvo que exigir que los ciudadanos se suscribieran a un seguro médico, a la vez que ayudaba económicamente a quienes no se lo podían costear. Así, desde 2010, se consiguió que unos 20 millones de estadounidenses pudieran pasarse por la consulta del médico siempre que lo necesitasen. Suena bien. Pues sí, todo iba a las mil maravillas hasta que… ¡Ups! Trump llegó a la Casa Blanca. Y como el magnate se le ha metido entre ceja y ceja, que tiene que cargarse todo lo que tenga que ver con la firma Obama, esta ley sanitaria no iba a ser menos. Según se calcula, si se llega a derogar, unos 32 millones de personas perderían su seguro médico en menos de diez años. ¿A que esto ya no suena tan bien? Pero el culebrón Trump no termina ahí. Por un lado tenemos su famoso muro. En enero de este año autorizó la construcción de un muro fronterizo entre Estados Unidos y México para, según él, frenar la entrada de inmigrantes ilegales al país. Aunque al final el Congreso de Estados Unidos le frenó los pies. Y esto solo fue un fracaso más en las quijotescas políticas del republicano. Por otro lado, tenemos el veto migratorio a siete países musulmanes para, según dijo, evitar que entren terroristas radicales a su país. Y para rematar, está su salida injustificada del Acuerdo de París, una cumbre en la que los países del mundo entero se ponían de acuerdo en frenar el cambio climático. Bueno, todo esto sin olvidar la multitud de denuncias por acoso sexual, su autorización para bombardear Siria, su prohibición de que los transexuales sirvan en el ejército… y mejor no sigo. ¡Enhorabuena! Desde este momento ya estás listo para salir por la puerta de casa y deleitar al mundo entero con tus profundos conocimientos de actualidad y geopolítica internacional.